TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Este sábado 21 de mayo se conmemoró el Día de las Glorias Navales en la Comuna de San Vicente y en el país. Por esta razón y ante la suspensión del tradicional desfile, priorizando el cuidado de la salud de vecinos y vecinas en estos tiempos de pandemia, el Cuerpo de Bomberos de la Comuna, en conjunto con la Municipalidad de San Vicente, rindieron un homenaje a los héroes de Iquique, comandados por Arturo Prat Chacón. Para mantener las tradiciones, bueno, este año se suspendió el desfile, producto de que las vacunas en realidad no estaban todavía los niños todos inoculados, como corresponde, por prevención, por salud, por cuidado. Pero igual como Municipalidad quisimos estar presentes en esta sencilla, este minuto, digamos, que se le hizo este homenaje a nuestro padre de la patria, don Arturo Prat Chacón. Así es que aquí estuvimos con los bomberos un ratito en representación del municipio. Año a año, cada 21 años nosotros estamos presentes, con desfile, sin desfile, con pandemia, sin pandemia, inclusive con lluvia, porque es una tradición y creo que debemos respetar las tradiciones y nosotros las respetamos y tenemos un gran respeto por nuestros héroes de la patria, porque es una historia de muchos años, pero en Chile acostumbramos a celebrarla y rendirle los homenajes que los hombres merecen, merecen porque fue una gran valentía y un gran trabajo de acuerdo a la historia y eso, la verdad, hay que reconocerlo. No hemos podido realizar aquí en la comuna el tradicional desfile, un acto tan característico para nuestra ciudadanía, para los colegios, para las instituciones, pero obviamente no quisimos estar ausentes y pasar por alto esta fecha tan importante para nuestra patria. Un 21 de mayo tan característico dentro de lo que es la cultura, la identidad nacional, por lo que significa en la historia y lo que representa también la figura de Arturo Prat y todas las personas que participaron en este combate, en la construcción de nuestra identidad y que hoy día también nos lleva a reevaluar nuestra historia, a reevaluar, por ejemplo, la relación con nuestros vecinos, a reevaluar cómo nosotros construimos esta amistad con los países vecinos y obviamente ha sido un acto muy emotivo en ese sentido con la participación de bomberos, de la banda de músicos, de personal municipal. Yo creo que en ese sentido es importante rescatar siempre la importancia de estas fechas históricas que son tan valiosas en nuestra identidad de Chile. San Vicente tiene una tradición cívica en la cual rendimos homenaje anualmente en estas glorias navales a nuestro héroe de la guerra del Pacífico, Arturo Prat, pero mucho más importante hoy día es la precaución, cuidarnos los sanvicentanos y es por eso que la decisión de suspender el desfile es atingente y muy responsable. Ahora, como tú señalas, eso no nos exime de hoy día rendir de igual manera homenaje a este héroe tan importante en la historia de Chile y de paso agradecer a las instituciones que están presentes, bomberos, nuestra banda municipal, que de igual manera estuvieron presentes haciendo un homenaje en este acto pequeño, sencillo, pero no por ello menos importante. Así que muy feliz transmitirle de paso a todos los sanvicentanos que nos cuidemos para que el próximo año tengamos la posibilidad de volver, de retornar a nuestra cultura cívica, de hacer un desfile masivo que tanto nos gusta los sanvicentanos para poder rendir, como bien he señalado, un homenaje a este héroe de nuestra guerra del Pacífico. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.